bienvenidos a una nueva edición de mc deportes sb bienvenidos señoras y señores tenemos novedades de la selección nacional de el salvador ya que hace unos momentos el selección el seleccionador hubo pérez reveló la lista final de los jugadores que estarían viajando este próximo esta semana pues para enfrentar el próximo partido ante costa rica el día sábado 21 de agosto la verdad que es una lista muy muy interesante sinceramente ya que dejó un par de jugadores por ahí que habían regresado a la selección pero ahora decidió ya no contar con ellos así que muy muy interesante esta nueva convocatoria creo que el profe definitivamente está ya básicamente queriéndole dar un nuevo aire a la selección queriendo renovar la selección queriendo probar nuevos jugadores creer quiere realmente renovar toda la selección de hecho ayer en un programa de televisión pues él dijo que si al final los jugadores de equipos no se ponen las pilas probablemente en un momento donde la selección sea casi que el 80 por ciento de jugador que no milita en la liga salvadoreña así que muy interesante declaración del profe Hugo Pérez y creo que se va notando de hecho se va notando el nuevo aire que el profe el seleccionador nacional quiere darle a esta nueva selección así que vamos a revisar aquí y analizar un poquito más la nueva lista la lista final de los jugadores que estarían viajando a enfrentar a la selección de costa rica el próximo sábado 21 de agosto como arquero se estaría viajando super mario gonzález de alianza fútbol club la verdad es que mario gonzález lo ha venido haciendo de una manera increíble en los últimos torneos también se ha desarrollado muy bien en la selección y creo que es el portero titular indiscutible realmente el nivel que ha venido presentando mario gonzález ha sido impresionante lo hizo muy bien en copa oro ante selecciones de muchísima jerarquía así que marito gonzález como siempre también estaría viajando kevin caravantes de club deportivo faz que lastimosamente ayer el club deportivo faz perdió y quedó eliminado de la conca acá lastimosamente pero bueno estaría viajando también kevin caravantes y marito gonzález como arqueros de la selección en la zona defensiva estaría viajando también ronald rodríguez que también es una habitual ya en los jugadores en la lista de hubo pérez así que no hay novedades con ronald rodríguez estaría también viajando miguel el chelatío lemus que también lo ha venido convocado en un par de ocasiones no ha tenido minutos todavía no le hemos no le hemos podido ver disputar o jugar algunos minutos con la selección pero ya lo conoce también así que decidió también llevarlo como la primera novedad estaría viajando eduardo vigil de luis ángel firpo que también me parece un jugador bastante interesante un defensa bastante sólido realmente creo que lo puede ser muy bien creo que puede aportar mucho a la selección y de eso se trata también este partido no que también podamos ver nuevas caras nuevos jugadores ya que hay que recordar que es un partido de carácter amistoso entonces nos puede ayudar también servir nos puede ayudar muchísimo también para ver qué otras opciones el profe también puedo contar no tenemos a alexis renderos también de alianza fútbol club estaría viajando al final brian tamacas también que después de todo este relajo que es armado en torno a brian pero también estaría viajando el buba tamacas a disputar este amistoso el próximo sábado y estaría viajando también roberto domínguez de chala tenango hay que decir que roberto pues no ha tenido muy buena participación en estos últimos partidos por lo menos los últimos partidos que jugó con la selección pero bueno es una nueva oportunidad que tiene para poder mostrarse y recordar que es un jugador todavía bastante joven y yo creo que todavía puede seguir aportando mucho a la selección en la línea media como volantes estaría viajando siempre el mejor contención que tenemos en el país nuestro pequeño gran jugador narciso orellana indiscutible para mí la verdad como titular como cambio como sea es el mejor contención el mejor 5 que tenemos en el país en la actualidad tenemos también a danny ríos del houston dynamo que también esperemos que tenga nuevo muchos minutos para que pueda acoplarse un poco más a la idea del profe hugo pérez y también queremos ver la calidad de este chico al final pues se decidió también llevar a wilma torres que también creo que merecido merecido realmente ha venido también aportando muchísimo a su equipo muchísimo al club deportivo faz hay que decir que también el día de ayer ante un tremendo golazo y creo que viene en buen momento así que también creo que nos puede aportar muchísimo a wilma torres así como kevin reyes del club deportivo faz también que como les comentaba en un vídeo anterior creo que este esta cara de kevin reyes en club deportivo faz es la mejor que yo le he visto donde ha desarrollado su mejor fútbol se ve muchísimo más suelto es un jugador bastante habilidoso que le encara siempre va hacia adelante así que creo que también merecida merecida convocatoria la de kevin reyes también estaría ese aquí arriba este alianza fútbol club marvin monterrosa también de alianza fútbol club que todos los conocemos ya también estaría viajando jeremy garay porque también es un chico muy muy interesante de ldc united hay que recordar que también es un chico bastante joven así que creo que también tiene mucho 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 que aportar todavía mucho que mejorar y qué bueno que también el profe le esté dando la oportunidad a muchísimo joven para que se pueda mostrar con la selección nacional de el salvador también estaría harold osorio que también es un reservista de alianza fútbol club que creo que también es un jugador bastante interesante así que también esperemos que tenga minutos para poder mostrarse el día sábado y bueno tenemos como una gran sorpresa la verdad es que esta convocatoria este nombre nadie se lo esperaba de hecho el día de ayer el profe hugo pérez estuvo en el gráfico tv donde dio unas declaraciones bastante interesantes donde mencionó que si los jugadores de acá no se ponen las pilas en algún momento pues la selección salvadoreña podría ser el 80 por ciento el 90 por ciento incluso de jugadores que no militan en la liga salvadoreña así que declaraciones muy fuertes la verdad el profe hugo pérez y bueno como sorpresa aparece en la convocatoria roberto molina de las vegas lights que realmente es un surdo muy muy interesante la verdad es un jovencito también bastante con muchas cualidades me parece realmente es un surdo que le gusta y bastante habilidoso de hecho tiene muy buena pegada de hecho hace poco estuve viendo unos goles de él y la verdad es que me parece un jugador muy muy interesante así que yo creo que va a ser muy muy interesante ver a este jugador espero que también pueda tener muchos minutos en este partido para que pueda demostrar también de lo que es capaz en la selección como delanteros estaría viendo siempre jairo enríquez que también ya es una habitual en el esquema de hugo pérez estaría viendo nuevamente eric rivera que al fin se le da nuevamente la oportunidad para poder mostrarse ya que siempre había estado en los micro ciclos anteriores pero lastimosamente no habían decidido llevarlo al partido así que pero bueno es una nueva oportunidad para eric rivera a demostrar de lo que puede hacer también en la selección nacional de el salvador y también tenemos a un chico muy muy interesante un delantero centro steven vásquez del club deportivo baila que también es un joven con muchas cualidades creo que es un delantero con bastante bastante gol realmente incluso este fin de semana entró de cambio y hizo dos goles con club deportivo águila que le terminaron dando el triunfo al equipo migueleño así que me parece también una un nombre muy muy interesante que también puede poder puede tener minutos y poder aportar porque no anotar también un gol con la selección nacional de el salvador así que bueno señoras y señores esta es la lista final de los jugadores que estarían viajando el esta semana para encarar el partido del próximo sábado ante costa rica el 21 de agosto así que no sé señoras y señores que piensan ustedes de esta nueva convocatoria la verdad que dejó por ahí un par de jugadores que muchos creo que pensábamos que podría dejarnos al final los dejó dejó como por ejemplo juan barahona dejó un par de nombres por ahí que a lo mejor yo yo incluso pensé que los iba a llevar también al final pero bueno al final el profe decide decidió dejar a ciertos jugadores y al final esta sería la lista de los jugadores de los guerreros que estarían viajando para enfrentar este partido amistoso así que no sé qué piensan ustedes señores y señores de esta convocatoria no sé si les hubiese gustado ver a un jugador diferente no sé si piensan que alguien se quedó que otro nombre ustedes hubiesen llevado para poderlo ver también ya que es al final hay que recordar que es un buen partido para medirnos oportunidades para jugadores nacionales demostrarse y también nuestras apuestas para futuro y presente de selecciones juveniles así que creo que va a ser un partido bastante bonito que nos puede también servir de cara al futuro así que déjenme por aquí en los comentarios que ustedes piensan de esta nueva lista de jugadores para el próximo sábado así que muchísimas gracias por todo el apoyo señores y señores dale like a este vídeo si te gustó suscríbete si todavía no lo estás porque se viene muchísimo muchísimo contenido así que muchísimas gracias señoras y señores nos vemos en el próximo vídeo de mc deportes sb